Y si usted tiene contemplado viajar en el metro de Medellín durante este fin de semana, preste mucha atención porque el sistema presentará intermitencia en los procesos de recarga. Se presentarán demoras en espacios como puntos de venta, las máquinas de recarga, los lectores de saldo, la red externa y códigos QR. Esto debido a un proceso de renovación tecnológica que la empresa estará haciendo en el sistema de recaudo hasta el próximo 20 de marzo. Desde el metro de Medellín invitan a la comunidad a realizar los procesos de recarga con varios minutos de anterioridad y adelantar los trayectos que están contemplados en todas las líneas del sistema. Gracias por ver el video.